hola amigas y amigos les saluda su amiga milagros en a les invito a tejer la muestra cuadro o cuadrado de colores número 54 tejido a crochet o ganchillo paso a paso con el diseño de una bonita flor en la parte central que luego convierto en cuadrado y aparte otro cuadrado mucho más grande que terminan en relieves está publicado en vídeo tutorial en mis redes sociales lo pueden aplicar para las colchas de sus camas y también para las fundas de sus cojines amigas y amigos les invito también a participar del sorteo de este tejido y de otros diseños más tan sólo dando like al vídeo tutorial que está completo en mi canal de youtube y también en mi página de facebook en la sección de vídeos compartiendo de igual forma en sus grupos de tejido y dejando un comentario mencionando desde dónde ustedes me están escribiendo y si ya pasó el sorteo no se preocupen vayan a mis últimos tutoriales de tejidos a crochet para que puedan participar de esos nuevos diseños